este cepillo es mío quieres que te muestre cuánto dinero tengo en mí cuando me llegó el producto yo lo destapé y lo abrí y ella se hace su siesta me dice ya tiene el sueño muy buenos días familias como amanecen ustedes como se encuentran en sus hogares yo aquí ya alistándome para comenzar el día está el día lo más lindo gracias a dios yo esto no lo hago todos los días no más cuando con esta ruta la ropa trato de la plancha de sacarla de la secadora rapidito doblarla o si no colgarla y tratar de compartir y estás así como que no sea tanto esta no estaba así como tan arrugada pero sí sí tiene sus arruguitas entonces no me gusta aunque después uno se ponga arrugado lo que sea pero muy importante ya me di mi bañito rapidito no o aquí y entonces no voy a listar ahora sí como se encuentran todos hay como les parece que el pobre férgio hay casi me quemó el pobre férgio allá abajo está bañando a yo elito por primera vez porque parece que lo sacó y se ensució afuera entonces le está dando un bañito a ver cómo lo deja nunca lo había bañado nada amigos vamos a comenzar por acá a recoger y a ordenar antes de irnos para abajo por ahí viene alguien por ahí pero mira cómo lo dejó no lo secó ahí yo elito y de papi no lo secó pero qué es eso qué es eso no lo peinó yo ahora lo peino ay bendito y usted qué pasó qué pasó se ensució por allá afuera a mi muñeco mira cómo lo dejó no he recogido nada bueno el maquillaje sí pero no he recogido nada para que ustedes vean cómo queda el baño porque me han dicho aquí varias personas sandy allá en tu casa parece como lo que no vive nadie no desordenan y si desordenamos amigos todos los santos días vea mira esto lo recojo ahorita antes de bajarme todo todo lo recojo aquí yo hago un desastre vea por acá tengo una ropa ropa que estaba guardando ropa limpia aquí ya guardé la mitad tengo que acabar con eso esto es un un pantalón nuevo de fercho que se lo compré porque a él le encantan los shorts así como camuflados y el que tenía mejor dicho ya estaba roto dañado lo botó en realidad porque todo es leído a él le encantan estos entonces este lo compré en burlington el día que fuimos con mamita a comprar las blusitas entonces mira a ese día nos me compré yo tres blusitas y mamita tres blusitas el día ese sino que ya después nos fuimos y eso hacer otras cosas y ya ni les grabé más pero pero amigos mire desde que uno tenga el hábito de el orden el hábito del orden es todos los días el de la limpieza pues una vez a la semana pero el de ordenar sí sí que se los inculqué a mis hijos y a los muchachos a la gente dice ay no pero es que es tan difícil enseñarles a los hijos y menos en estos tiempos yo digo que no la cosa es uno darles tiempo y disciplina y decirles no van a salir no van a ir a tal lado yo siempre desde pequeñito les decía lo primero que les enseñé yo fue a recoger los juguetes si yo los veía a ellos yo les tenía como un baúl un baúlcito de madera o de plástico yo ni me acuerdo y ellos sacaban los juguetes los tiraban jugaban 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 cogían un juguete y se iban a jugar por ahí a otro lado entonces yo les decía hágame el favor y me recoge y usted sabe que los muchachitos empiezan de a uno juegan se entretienen pero bueno ahí lo recogían y si no lo hacían no los sacaba yo casi siempre cuando yo podía ya cuando en la tardecita que ya me desocupaba porque yo estudiaba y eso entonces yo lo que hacía era que cuando yo llegaba rapidito los sacaba que a caminar que al parque los llevaba a la librería los sacaba y yo les gustaba mucho eso entonces yo les decía si ustedes no recogen no los saco sobre todo primero a Gerson enseñándoles no los saco al parque no los saco y no lo hacía porque si ustedes lo hacen entonces el niño va a y les gustaba mucho ir a jugar en McDonald's en los jueguitos estos que tienen allá les gustaba muchísimo ir a eso entonces yo los premiaba cada vez que recogían algo yo los entretenía vamos o salíamos en el triciclo afuera al frente a que jugaran y eso entonces es muy fácil de enseñar lo que la cosa es no dejarse uno gobernar de los muchachitos bueno voy a recoger entonces aquí rapidito ay petece niña vicioso buenos días buenos días me vas a sacar así de guapo así de guapo así de recién levantado con hamburguesa la coca cola que es eso papitas y todo pero te levantaste muy juicioso a bañar a Joelito tan bello gracias mi amor por ese detallazo pobrecito estaba sufriendo allá afuera porque porque no podía hacer popo y yo pensé que era que se había ensuciado de tierra o algo entonces fue y si se revolcó ah se revolcó después de la tierra entonces quedó como un oso bien mugroso ay pero no me le acabo de hacer el 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 no si no se ya no se deja cierto que no se deja y me imagino que te quedó doliendo la espalda todavía no porque es fresquito porque con él entonces hay que cortarle al pobrecito sí pero papi hay que peinarlo primero para que poder ajá bueno amigos entonces me voy a poner acá a recoger tú haces desastre papito haces desorden bastante pero recojo ah mire 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 si ves amigos si ves porque es que es que hay que recoger porque si no nos da más estrés verdad nosotros somos Ferch y yo sí sí a mí no me gusta ver cosas fuera de su lugar la verdad que no ok mira si uno agarra una cosita y la vuelve a dejar en su lugar no tienes que estar estresando verdad al contrario no es más fácil porque después ya que tienes todo organizado quieres ver cómo organizas mejor y entonces hoy voy a lavar las toallas de morado papi hay que sacar dos toallitas para que te bañes ahora voy a lavar estas ah les voy a echar acá papi para bajarlas más fácil si quieres echame acá esa y te dejo para que te bañes bueno mientras el Ferch se baña voy a escuchar cuando salga para poner el cabecito lo voy a poner acá nomás listo le voy a echar agüita ah ya tiene agua oiga amigos tengo que contarles algo que le pregunto a Ferch será que le cuento a los muchachos esto es una información clasificada que solo ustedes se van a enterar aquí ahorita les cuento el chisme ustedes les dicen chisme time y ahí están presente ya me los conozco ya me han dicho en comentarios saben de lo que más me gusta la charla y el chisme no se crean a mí también pero cosas así como como cuentos familiares como si me entiendes no chisme ese chisme yo no sé en realidad que es chisme amigos como una aquí lo que como una charla una charla informativa pero pero porque a veces hay otras chisme como intriga no 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 a mí eso no me gusta o decir cosas que no son o estar exagerando de a mí eso no me gusta yo lo que les cuento son cosas o que ya me pasaron o experiencias como un chisme experiencia así más o menos así que ahorita les conto una experiencia dime una cosa sinceramente te lo digo sincero te gusta el chisme sinceramente sí ay no pues que que es chisme para ti chisme son noticias nuevas porque las noticias son puros chismes no pero pero a veces yo me siento y les cuento un chisme time viejito de cosas que nos han pasado nada bueno un charla time un charla chisme charla chisme charla chisme ay pues les quiero decir un chisme pero ahorita que ahorita que platicamos ay entonces va estar sabroso o porque yo les tengo otro amigos hoy estamos un poquito relajados porque hoy es 回來 y el cuerpo lo sabe ayer estaba hablando con un con uno de los policías que fue a recoger su carro y me estaba diciendo imagínate brother que estoy teniendo problemas con mi hijo le dije porqué Sí, pues, está mal ¿Cuántos años tiene tu hijo? Le pregunté 23 años tiene Me dice, se la pasa todo el día metido en su cuarto En la computadora o cuando sale en el teléfono Le dije, bro, eso está mal Ya 23 años y no está estudiando, no está haciendo nada No, dice, tiene su negocio ahí, compra y vende cosas por la internet Y le va bien Bueno, lo que pasa es que él tuvo un accidente Hubo, iba en un carro y otro camión le pegó Y le rompió el FEMUS, le rompió toda la parte del pie Entonces, pues, se tardó mucho tiempo en recuperarse Pero de ahí le dieron 90 mil dólares Para desistir de la demanda Entonces, él es lo que hizo Agarró ese dinerito Se compró su computadora Pero todo el día se la pasa metido en la computadora Jugando y supuestamente haciendo sus negocios Le dije, bro, eso Ay, se va a gastar el dinerito En vez de invertir y comprarse un apartamento O algo Ajá, eso está mal Dice, pues, mi esposa ayer le dijo Oye, ven acá Ya te tienes que poner a hacer algo La vida se te va a ir Ya se alivió de todo Sí, sí, ya está bien Ya Y él volteó y le dijo Ja, mira quién habla Yo Yo soy alguien Pero tú ¿Quién eres? Le dijo A la mamá A la mamá Y la mamá Se puso Pero no me pedía A respeto, muchacho Sí ¿Quieres que te muestre cuánto dinero tengo en mi cuenta en el banco? ¿Y tú cuánto tienes? ¿Qué le dijo? Entonces la mamá, pues, claro Se puso a llorar Y se puso bien triste Ay, qué rico Pues, eh Resulta que el muchacho este El señor este estaba ahí Y lo escuchó Y que sale todo grado ¿El papá? Ajá, el papá Y le dice ¿Qué? Hablándole tú así a tu madre No, mijito Ah, y otra cosa ¿Tanto dinero tienes? Pues, imagínate que a partir de la próxima semana Me vas a pagar renta Me vas a pagar comida Me vas a pagar todo Ah, es que no paga nada No, no paga nada Bueno, no Eso sí es para darle una pela Pero a los papás Sí No paga nada 23 años tienen que No, nosotros Los muchachos Desde los 18 Desde que apenas empezaron ellos a trabajar Tenían que ayudar Para el seguro del carro Se tenían que pagar su gasolina Y ayudar para el celular Ajá Ajá No, 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 no Los muchachos tienen que hacerlo Porque si no se ponen así Pero eso sí No quieren ni trabajar ni estudiar Ajá No, qué tal un muchacho tan grande Y estar No, papá No han tenido Y el muchacho No, papá Pero es que yo no quise decir Fue un momento No, 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 no A mí momentos O una de dos La próxima fin de semana Quiero mi dinerito O te me vas de aquí Que le pague renta al papá Sí Y es que es ayuda para él Para que aprenda Sí, es para ellos mismos Coger responsabilidad A veces, muchas veces Los papás no es que necesiten Pero es para que los muchachos Cojan responsabilidad Y se aprendan a defender en la vida Porque los papás No les vamos a durar toda la vida Entonces Pero a veces es culpa De nosotros los padres Porque yo he escuchado Cada historia Y los padres Ay, no, qué pesar Es que hay que ayudarle Y los muchachos tienen 26 años Y todavía le están ayudando 30 y le están ayudando Sí, no Oiga, amigos Nos tocó cambiarnos De lugar Porque la cámara Se está desenfocando Sí, entonces Hay que poner mucho cuidado En cómo uno Le ayuda Le ayuda A los hijos Y lo que yo les quería contar Era lo siguiente ¿Cómo les parece Que yo no sé Si ustedes sepan Cómo trabajamos nosotros Los que tenemos Canal de YouTube Nosotros Por ejemplo Nos mandan productos Entonces las compañías Nos pagan Por nombrarlos O de pronto Hacer un video O de pronto Usarla en algo Entonces De esa manera Pues YouTube Tiene muchas maneras De ganar Por vistas Por los comerciales Que ponen aquí Si ustedes le hacen Click así A un comercial Que les interese Y se meten Por eso también Nos pagan O aquí abajito Tiene también Como unos banners Si ustedes Se meten ahí También Muchas maneras Pero ¿Cómo les parece Que una compañía Me buscó Porque yo le digo ¿Cómo supieron ellos? Bueno Esa es otra historia Que les tenemos Que contar Pero Resulta que queríamos ¿Se acuerdan Que yo les había contado Que queríamos poner En la cocina Como un back splash? Entonces Una compañía Me mandó un mensaje Diciéndome Que ellos nos mandaban Que escogiera Unos back splash Para poder ponerlos Aquí en la cocina Y yo dije Ay que chévere Está bien Voy a escogerlos Entonces Escogí uno Lo más de lindos Que son blancos Y tienen El diseño Como de mármol Lo más de precioso Y nosotros felices Esperándolos Ya hace como un mes Me llegaron ayer La decepción Total Y ellos Me iban a pagar Por hacerles Propaganda Pues aquí Pero Yo les voy a ser Bien sincera Bien honesta Yo les decía A Fercho Yo no puedo O sea Una cosa Que a mí no me guste Yo no puedo Venir aquí A hablar Y a decirle Que está muy buena Que está muy bonita Que está muy fácil Que está muy No Eso a mí no me gusta Aunque me paguen Lo que me vayan a pagar Pero Yo ahorita Se las voy a mostrar Cuando me llegó El producto Yo lo destapé Lo abrí Y decepción total Algo muy De mala calidad No sé Muy ordinario ¿A ti qué tal te pareció? No, no A mí me pareció Que hagan de cuenta Que es un Papel tapiz Pero ordinario No, no, no Una cosa feísima Entonces Les mandamos Un correo electrónico Diciéndole La verdad Que la calidad Del producto No nos gustó Espérate Espérate Se los enseño Mira Viene aquí empacadito Pero Es esto Tal vez ustedes Ahí lo vean Bonito Miren Pero esto Es igual A los Tableros espuma O el cartón Que venden En el Dollar Tree Para hacer cosas Vean Es un cartón En la mitad Tiene como Como un foam Y como un icopor Y aquí ya tiene Esto debe de ser Como un contact Pero es un contact Muy ordinario Porque yo he visto Contacts que uno Les hace así Y no se dañan Este Este nomás lo miras Y ya Ya se raya Se raya Ustedes se imaginan Poner esto En la cocina Como backsplash No Yo pensé Que era algo Bien hecho Aunque sea de vinilo Pero bien hecho Bien fuerte Y no Así es de que Bueno Contactamos a la compañía Y le dijimos Que Nos mandaran Pues el label Para devolvérselo Aparte De que las uniones Aquí No viene parejo Les queda como hueco Se alcanza a ver Las uniones Queda Queda Mal Y otra cosa Que a mí no me gustó También Las puntas Cuando lo mandaron ellos O cuando lo Empacan No sé Las puntas Están Bien Bien aplastadas Bien aplastadas Entonces Aquí en el medio Está Grueso El tamaño normal Del Del Cuadrito Pero en las puntas Está que parece un papel Entonces ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cómo va a quedar eso? Si no La verdad que Está Está Mira Esto Mira Mira Sí Vean Esto es un cartón Un cartón Sí Esto está bueno ¿Saben para qué? Para soplarse un Esto está bueno Para hacer una manualidad Por ejemplo Hacer una bandeja Puede hacer una bandeja Y eso Porque si resiste Pues Algo De todas maneras Se marca Se va a marcar Así es amigos Ahí les tengo Ese era el chisme Yo Hay que ser sinceros Sí Hay que Es verdad Sí No todo Y la compañía Va a contestar Me imagino Sí No todo en la vida Es dinero No todo es dinero Uno no puede Que por una cosa Que no sirve Uno ponerse A engañar a la gente Porque eso es lo que pasa A veces aquí Con los canales Que recomiendan cosas Que no lo van a usar Que ni los usan Ellos mismos Sí Así que bueno Vamos a A ver si O nos mandan algo Más bueno O O no Entonces por eso era que Yo no les había hecho La decoración de la cocina Entonces le estaba diciendo a Fercho Ahora yo la voy a hacer Así sin eso Y ya más adelante Pues si le pondremos Un backsplash O algo Pero ya uno bueno Uno bueno Sí ¿Cómo les parece Que el otro día Yo estaba bañando A Joelito aquí abajo Y no le encontraba El cepillo para peinarlo Ahí eso Está casi siempre Desocupado Donde tenemos las cositas Yo no tengo nada Y resulta Que Había un cepillo Y yo dije Ay seguramente Los muchachos De ese tiempo Dejaron ese cepillo ahí Porque yo me puse a buscar Por allá abajo y todo Y se me hizo fácil Y empecé A peinar a Joelito Y lo más de rico Es el cepillo Para Joelito Porque no Yo le tengo Uno que es especial Para perros Pero ese Ala mucho el pelo Y lo lastima Entonces yo le compré otro Que por acá lo tengo Ahora se los muestro Entonces ¿Cómo les parece? Que a mí se me hizo fácil Y yo pues Yo dije Le voy a dejar este a Joelito Seguro los muchachos Lo dejaron ahí No está como tan nuevo Y eso Y empiezo yo Lo peiné y todo Y ya Cuando Al otro día Mira me está mirando Y entonces ¿Cómo les parece? Que al otro día Sube Fercho Con el cepillo No me dice nada Pero Esa misma mirada Así Sí Esa es la mirada Mirada de reclamo Y yo Que Que Este cepillo Es Mío Yo no sabía Que él había comprado Su cepillo Porque Él tiene aquí Uno parece El otro arriba En el trabajo Siempre Hay que cepillarse Y entonces Qué pecado Me tocó ponerme A limpiarle El cepillo Aquí A Percho Porque Lo lleno A desinfectarlo Y todo Aunque Joelito Estaba limpio Papi Sí Pero es un perro Eso le pasa Por no haberme avisado Que compraste cepillo Y ese cepillo Me gusta mucho Fercho Está sacando A sus niñas Sí Hay que sacarlas A que les dé Un airecito Y una Pinta Soy un pasajero De este mundo Herido Nada Yo les pido Solo que me deje soñar Soy solo un velero A merced del viento Y en tu suave brisa Naufragando de todos Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres Pide lo que sea Sube, que sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres Pide lo que sea Dímelo mamita Si tú eres buena conmigo La luna te bajaré Voy a darle una manito a este piso Voy a darle una manito a este piso porque siempre Ya para hoy viernes esto está lleno de comidita de Joelito De babitas de Joelito Así que lo harán un poquitico aquí al piso Porque a las 12 voy a ir al salón de belleza Para que me hagan las raíces Yo me hago los highlights dos veces al año Cada seis meses Entonces yo me mantengo la raíz Yo me hago pues la basecita Pero ahora me lo hice Creo que a finales de noviembre Hace como unos cuatro meses Y ya entonces no me he hecho base Me la hice como una vez o dos veces Y mire a mi me sale aquí un lunar Y por acá Vamos a ver Otro Por eso es bueno usar highlights Porque no se te nota mucho Mira No se te nota mucho Pero sí tengo ya Sí, ya tengo partecitas Entonces voy a ir rapidito a que el muchacho me haga eso De este mundo herido Nada yo le pido Solo que me dejes soñar Solo soy velero A merced del viento Y en tu suave brisa Naufragando lento Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Dímelo mamita Si tú eres buena conmigo La luna te bajaré En una bandeja en lata Mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo Las cosas mejorarán No hay mal que por qué no vengas Tan solo déjame estar Ay, cholita mía Ay, le, 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 le Me daré mi vida Ay, le, 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 le Ay, cholita mía Ay, le, 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 le Me daré mi vida Ay, le, 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 le Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Bueno amigos, ya gracias a Dios acabamos de alisarlo del juguito Porque habíamos comprado la semana pasada Pero compramos muy poquito Nos alcanzó para cuatro días En realidad nosotros no lo tomamos todos los días Solamente cuatro días o cinco O un día sí, un día no Dependiendo de las actividades que tengamos que hacer Porque últimamente hemos tenido varias citas Fercho al médico Eh, se ha hecho varios exámenes y eso Entonces, y tiene que hacerse más Pero bueno, va a llevar sus frijoles refritos Le estoy haciendo el desayurito aquí en los waffles Eh, tortillitas que fuimos a la tienda mexicana Y compramos tortillitas Eh, apio así sueltico Que a él le gusta ¿Voy con el afilador? Pasó el afilador Y él Esto es solo aquí en Miami, amigos Aquí hay, eh Viene Con un sonido Y Fercho ya lo conoce, mira ¿Cuánto te cobra por afilarlo? Siete dólares ¿Y qué tal lo deja? Fercho le encanta Sí, porque puede cortar un tubo Yo le, yo le compré un afilador Pero lo usan de vez en cuando, ¿verdad? Sí, sí Pero, pero el señor este los deja Que, que da miedo Corta los huesos Como que si estuviera cortando uno un banana Sí, Fercho me dice No, no uses ese cuchillo por unos días Bueno, amigos Quería que me vieran el cabello antes Antes Aunque ya me lo vieron en la casa Pero no sé si vayan a ver la diferencia Yo sí la veo porque Ustedes saben Uno sí se puede ver la diferencia De la, de la raíz Aunque no más va a ser la raíz En realidad De pronto No sé si me anime A hacerme por acá Como unas lucecitas Más Un poquitico Aquí en la parte de arriba Bueno, vamos a ver Ya les estaré mostrando Mucho, mucho más tarde Bueno, amigos Ya Después de Como tres horas Porque van a ser las tres Mira, no me puse ni Reloj, ni anillo Nada Se me olvidó Salí así nomás Porque Quería llegar a tiempo Y llegué aquí faltando Cinco a las doce Eh, son las tres Y estoy amigos así Mira Con un hambre Entonces Me llamó mamita Que fuera a comer Que hizo almuercito Pero voy a parar aquí En un lugarcito Donde venden comida Que le dije Porque me dice Es poquito Le digo No importa mami Yo llevo Algo para que compartamos también Así que voy a parar por acá Pero mire Si se ve la diferencia ¿Verdad? Quedó lo más de bonito Solamente me hizo raíces Y como de aquí para acá Me hizo así como unas lucecitas Eh, pero me estaba contando Aquí se llamaba Andrés Beauty Salón Yo les dejo la dirección Aquí abajita Porque él siempre me pregunta Dígale que De parte de aquí Del canal de Savi Sandy Eh, me gusta Porque el muchacho Es colombiano Muy amable Muy tranquilo el lugar Y él sabe Sabe trabajar muy bien Lo de los tintes Eh, y ahora se llama Magna Magna Beauty Salón Estos Magna Están en Colombia también Pero Aquí, bueno Le cambiaron ahí el nombre Miren Miren cómo me quedó No sé A mí me encanta Con estas lucecitas Primero Porque las canas Disimulan Cuando uno tiene highlights Las canas disimulan Y segundo Ah, no sé Como que le iluminaron la cara Y se le ve como más bonito Ah, espere, espere, espere Que iba a mostrar la comida Necesito mostrar a la mamita Primero La mamita no se ha peinado La mamita no se ha peinado Oiga Bueno, peinense Mientras muestro aquí Miren amigos Miren lo que hizo la mamita Ah Hizo una cola Con Eso está muy rico Ensaladita Y entonces Yo Me traje Me antojé Mamá Un antojo De arroz chino Pero Este es un arroz Que hacen los Nicaragüenses Sino que yo Como que lo iba Lo venía Bailando Y lo enrolo Dice mamita Que lo venía Bailando Sí, mira Y venía con Platanitos Maduros Pero Los nicaragüenses Hacen ese arroz chino Muy rico Vamos a disfrutar Esa comida La vamos a compartir La máxima Que nos podamos Compartir De verdad De verdad Sí O sea que eso es de mentirita Mami Sí Vamos a estar aquí Con la mamita Un ratito Ahorita en la tarde Hasta que Hasta que me bote Y le dé sueño Ella se hace su siesta Y me dice Ya tiene sueño Ay, entonces Mire Ah, que Que más hizo Ay, pero ya tenía Arroz de cilantro Ay, bendito Eso está más rico Que Ese es el postre Mamá Sí Eso Oiga, ella se está listando Para el viaje ¿Cómo les parece Que puse en Instagram Puse una Una foto Yo con una maleta Y les pregunto Que Que Quienes se preparan Como un mes antes O seré solo yo Con Con Alistando Pues para el viaje Y una señora me dice Es que Dice Yo empiezo como tres meses antes Y guardo Y guardo Y meto en la maleta Y después Me pongo No, dice que se pone a buscar Y dice ¿Quién me robaré? Y es que la tiene ya en la maleta Entonces Todavía no falta para el viaje Pero Estamos empezando a listar Por favor Y Y Y Y ¡Gracias!